¡Vamos! 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 ¿Qué tal? ¿Les gustó? ¡No! ¡Que pase! ¡Que pase la siguiente! ¡Que pase la siguiente! ¡Ahora que venga el mundo! ¿Cuál es tu nombre? ¡Mosmery! ¡Ya! ¡Rapidito! ¡Rapidito, chicos! ¡Que venga segundo! ¡Que venga segundo! ¿Con quién quieres bailar, mi amor? ¡Que venga segundo! ¡Que venga segundo! ¡Que venga segundo! ¡Ah! ¿Con qué? ¡No sé! ¡No, muy grande problema! ¡Problemas hay! ¡No alcanzo! ¡Por favor, Kenny! ¡Segundo! ¡Que venga segundo! ¡Que venga segundo! ¡No, nada! ¡Proquete ya por así! ¿Él tiene con qué? ¡Él tiene con qué? ¡Él tiene con qué! ¡Ya despiste! ¡Vamos! ¡Alevo! ¡Listo! ¡Ahora sí! ¡Dijitos! ¿De dónde eres mi número? ¿De qué parte del Perú? ¡Ay, a mucho! ¡Qué linda! ¡Ay, ay, ay! ¿Carnavalito o bailo? ¿Carnavalito o bailo? Ya se viene Daniela ¡Guaylas! ¡Allá! ¡Vamos a ver qué pasitos van a bailar porque se han pedido bailes! ¡Gracias! ¡Segundo o bailo! ¡Sí, tomado con bailo! Por favor, ¿por qué es así? Los que van a asumir que sean solteritas, para evitar problemas, si posible que sean estériles, para evitar problemas, ¿por qué es así? Mira, me quiere re-termina, tú ni en esa casa, no, no, será así, pero vamos a ver pues cómo, claro, soltero casado, soltero maduro, hombre seguro, amigo, ¿de qué parte del Perú? Ayacucho, listo, a ver, así chiquiquita nomás, carnaval, no hay no, bailas. ¡Ajá! 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 Samba, 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 Capizo con huevos, eso, ahora, 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 ahora. Si tan compenses ella baila, oh, 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 oh. ¡Se acaba! 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 ¿Qué es esto, señor? ¿Qué es esto? ¡Papadito! ¡Gracias! ¡Que venga Vidalito Guamaní! ¡Vidal va a bailar! ¡Que venga Vidal! ¿Con su bailarina? ¿Con quién? ¡Con su mano! La madrina, lo dije con la otra Que venga, que venga, que venga Ya por favor, ahí no más, ya no va a haber más concurso Si no, los artistas están esperando en su turno Aunque no pueden dispararse, pero Listo, ahí viene, ahí viene Con la madrina, vamos Cristi Un chiquitito así como ya tú sabes No, 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 no No, 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 un ratito, un ratito Para, 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 para Para, para, para Para el carajo Ya, mentira, disculpen No sé si están bailando o están en tacanajo Y no sé ustedes, en serio Tiene que ser el baile limpiecito No más sin empujarse, pues Claro A ver un varón que me quiere retar uno en la urdinita Salud, Llorito Él no, él quiere bailar, dice Vamos a ver Pero no me empujes, ah Nada de tacanajo, ya Ay, 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 tú eres Su primo de fumito No, no Miren su cara Este ¿Entendés? ¿Puedo pedirme? Este paquete va a parecer Canto, Canto Salvaje Igualito serviste también Ay, ay, ay Los cruces de chiquitos Bueno Y seguimos con más música Listo Vamos a bailar El último saltarito El último Salta, Canto 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 Listo, mira cuantos hombres quieren conmigo, me dicen yo quiero contigo, yo quiero contigo. Y ahí no más, porque si no el público se va a cansar, va a decir, están haciendo obras. Vamos a continuar con más música, para continuar con este bonito.